tengo mucha emoción de contarles de esta roquera siento yo que más que caprichos o berrinches o los obedecer órdenes que pasa con esa locura que nosotros los colectores nos regalan con esas cosas con esos inventos una de las muñecas más difíciles de encontrarse vamos a empezar con una de mis muñecas favoritas de tentera muñeca de playa digo ya había habido muchas muñecas de playa antes pero esta es la primera muñeca que viene con un bronceado empecemos con mi favorita es BJ ¿qué pasa con BJ? BJ tiene ese look, ese trompito como lista para darte un besito y de antes viene con dos colitas en cada colita trae este detalle tan bonito estos collarcitos que están sujetando dos colitas y así es como venía a BJ con este trajecito moradito que como pueden ver en el detalle pues al momento de que uno le quitabas la ropita pues quedaba parecía como que traía ropa interior pintada pero en realidad no simplemente que el resto de su cuerpo estaba bronceado y es por eso sus marquitas digo que bonita BJ no se escapa en este tiempo esta locera y mandan a unas que ya hice al mercado con carita de superstar con carita de barbie como pueden ver ahí está el detalle sus dos colitas con ese detalle de las de esos collarcitos de bolita ¿qué pasa con estas muñecas de playa? estas muñecas de playa son muy accesibles porque vienen en caja chiquita vienen con una moda muy mínima mínimos accesorios las manitas venían con sus manitas estiradas no sé en qué momento deciden poner en un cuerpo superstar la carita del DJ es una de las muñecas más buscadas de playa entre los coleccionistas de los 70 digo imagínense ustedes entrar a una tienda en aquel entonces y te dicen llévate una muñeca y las ves así a la par pues dices pues me llevo esta porque trae las manos superstar y está dando un precio muy accesible estas muñecas de antes que venían con su cuerpo con sus manitas estiradas venían con esta carita que se movía para todos los lados para arriba para abajo a los lados y demás no no estas muñecas de manita estirada solamente podrían girar su cabecita de izquierda a la izquierda a la derecha era todo muy fácil de quitarlas e intercambiarlas era todo no hicieron un molde especial de pijay para este cuerpo simplemente lo montaron por eso es que el cuello se le dio hasta un poquito más largo pero es precisamente por eso porque está nada más así montada así como en la caja sale barbie ken christie pijay skipper pues aquí está barbie tan bonita tan chula con su traje de baño tan bonito con sus marquitas de sol también yo siento que esta línea de muñecas fue tan querida tan comprada que se inventaron unas vean esta carita que le pusieron la carita de stacy y hablando de estas lo que eras con las preciosas vamos a hablar de una lo que era que pasa justo a principios de los setentas y hoy yo me siento tan bendecida de tener esta muñeca en mi colección porque es muy buscada es muy querida que pasa con esta muñeca que esto es la talking bar les suena es el nombre de parlante pues si suena a bárbara parlante es el molde que de alguna forma llega a las manos de gilet y hablar de bárbara parlante esto ya es otro show y vean esto o sea es que si ven el parecido está ahí lo volvamos con esta chulada que vean esto aquí en este orificio en este orificio es donde está una florecita al jalarlo pues obviamente la muñeca hablaba ahorita pero la florecita está adentro y ya no ojalá está atorado el hilo y pues obviamente no lo vamos a jalar así es como venía con su traje de baño y te la enseñaba muy bonita aquí atrás con diferentes modas y como que aquí te viene la muñeca en traje de baño así es como se puede ver de chula y comprate las moditas tú esta muñeca pues no viene con el molde barbie no viene con el molde stacy desde ese tiempo desde el principio de barbie se inventaban unas cosas y la lo que era siguieron por décadas y de ahí nos vamos a brincar un poquito más esta muñeca que digo yo wow digo han inventado tantas cosas y han tratado tantas cosas con barbie que la muñeca es una chulada yo creo que dijeron por qué no hacer una barbie que manda besitos y hacen esta chuladísima que es la sin mar en el detalle en los dibujos sale que viene con este corte de pelo muy concapita se puede ver un poquito un fleco ahí y la muñeca pues no sale con flecos sale totalmente con una cabellera muy larga pero que creen que por muy poquito tiempo así muy poquito tiempo si la sacaron con fleco y encontrar esta muñeca con fleco es difícil yo creo que era la novedad y aparte no hacían tantas con fleco hoy más el pelo larguito larguito el proceso mucho para estas muñecas de esto nos vamos con unas icónicas ochenteras bonitas preciosas la malibu barbie porque es tan icónica esta muñeca que digo ya se había visto tanto el tema de de baño la playa la cajita muy de ese precio muy accesible muy pocos accesorios resulta que la barbie tropical malibu en méxico es la primera muñeca en su cabellera aquí muy conocida pues por su precio muy accesible viene con sus manitas tiraditas uno dirá que chulada pero vuelvo a repetir llegas a la tienda y ves dos diferentes y dices pues cuál me llevo o sea que también la sacaron con el cuerpo superstar y dicen por ahí que hay unos que tienen con el anillo y estas cajitas son selladas yo todavía no sé si la mía trae anillito o no su manita se le pierde atrás de la nuca y no puedo ver y yo se lo trae o no mientras tenga sus bracitos superstar y yo muy feliz con la muñeca y más años también de ciudad de tener la chulada que nada más sale en canadá y en europa qué pasa que muchas de las muñecas salían en unas cajas que dicen multidiomas como esta que está en francés italiano y demás la muñeca es muy conocida por dos nombres puede conocer como las noches doradas o en italia sale como disco barbie y como pueden ver en esto la diferencia brazos cuerpo superstar cara superstar y esto es una garita superstar más play line y obviamente viene con los brazos estirados y diferente color de traje comprar esta muñeca en caja es muy difícil yo sigo en la búsqueda la experiencia es un chiqui a la colección porque me gustaría tenerla en caja pero yo feliz de tenerla así se las muestro con mucho cariño eran esas locuras que la gente que nos gusta coleccionar en caja pues nos vuelven locos seguimos con estas muñecas muy accesibles de cajita muy pequeña porque digo que son accesibles porque vean el tamaño de las cajas o sea esta muñeca siempre te iba a costar más porque caía joyitas más accesorios una muñeca en un empaque más chiquito en una caja más chiquita menos accesorios empaque donde muestran las diferentes moditas que están de moda en ese tiempo en muchos países se vendieron por separados en fashion packs fashion add-ons best buys todos estos diferentes nombres que tenían que precisamente en europa y en canadá salieron a la venta y en unos lugares de latinoamérica tanto como en grecia en india salen así en cajitas muy accesibles francia saca las mismas muñecas a la diferencia de las caritas que francia me decía españa necesito caritas y españa con mucho gusto yo te mando las caritas que usamos para nuestras barbie superstars ya es que hacían estas loceras vienen siendo estos muñecas con un cachito de aquí y un cachito de allá y las modos de tu sabes dónde eran y vas a un mercado y te encuentras una muñeca y dices paulo esta carita es española hecha por congos este cuerpo este en francés igual y se la dieron a una niña le quitó la cabeza se pusieron juntas salieron así de fábrica qué bonito no imagínense ustedes están en ese tiempo verse tronando los dedos porque las tiendas te decían queremos más y muchas de las compañías no se daban abasto pero lo que eras te hicieron tantas te digo que podemos hacer muchos vídeos de estos cuéntenos si les gustó no se olviden de seguirme aquí en youtube m.moredolls todo juntito o aquí en instagram todo juntito m.moredolls ay yo los dejo cuídense mucho muchos besitos muchas bendiciones cuídense mucho